Música Me pides que me vayas, que ya no quieres verme Que busque otro camino, que me lleve muy lejos Me dices que no quieres, que siga yo a tu lado Pero no te das cuenta del dolor que hay en mi pecho Me dices que no quieres, que siga yo a tu lado Pero no te das cuenta del dolor que hay en mi pecho Jamás quise ofenderte, menos de hacerte daño Y mi eterna condena, será sufrir sin verte Me iré si así lo quieres, me iré sin rumbo cierto Aunque por dentro mi alma se rompa en mil pedazos Te dejaré tranquila, te dejaré mi vida Que encuentres tú la dicha, que yo moriré de pena Con mucho cariño, Sebastián Luis Música Jamás quise ofenderte, menos hacerte daño Y mi eterna condena, será sufrir sin verte Me iré si así lo quieres, me iré sin rumbo cierto Aunque por dentro mi alma se rompa en mil pedazos Te dejaré tranquila, te dejaré mi vida Que encuentres tú la dicha, que yo moriré de pena Música Música Música